Bueno, en este principio no tanto por eso, sino era por la catequesis que el pueblo había recibido. Ellos querían tener una expresión de lo que les decían sobre la evangelización. Entonces ellos querían tener una imagen de ese Dios que les predicaban, de ese Dios bueno, que les daban tantas cosas bonitas y buenas a favor de ellos. Entonces ellos pidieron una imagen. Entonces el provisor de ese tiempo dijo, bueno, es una cosa cara para ustedes. Pero ellos dijeron, no, queremos una imagen. Entonces, como no tenían dinero, en este sector donde está el templo, aquí hicieron algodonal. Sí, plantaron algodón y de ahí sacaron el dinero para pagar, que era en ese tiempo cientos tones. No sé el equivalente actualmente, ¿verdad? Pero cientos tones, de los cuales ajustaron cincuenta para mandarlos con el párroco de ese tiempo, o el provisor, como se llamaba, para mandarlos hacia la antigua Guatemala. Muchas gracias. También creo que algunas personas tienen curiosidad de por qué el color del Cristo. Bien, el color, cuando lo hicieron, era un color normal, de muerte. Algo color moradito, blanco, color de muerte. Entonces la gente puede entender eso cuando hay un cadáver. Entonces ese era el color que Quirio Cataño le dio, con todas las facciones que expresaban ese dolor, esa expresión de muerte. Y con el tiempo la gente con cariño lo sobaba, la grasa de las manos, el humo, y todo eso fue cambiando el color poquito a poco, hasta que se convirtió en un color realmente moreno-negro. Negro-negro no empezó, sino que con el tiempo las personas lo fueron volviendo color negro. Color negro, así es. Pero el, como digo, con las grasas de las manos y el humo, que ustedes se acuerdan muy bien cuánto humo había dentro. La basílica, por ejemplo, nunca podía estar blanquita como está hoy. Cuando se pintaba, cuando se llegaba a la mitad, la otra mitad ya estaba negra. Entonces era imposible tener sin humo la basílica. Y todo lo que hubiera dentro se ponía negro-negro. También, cuéntenos, ¿cuánto tiempo tiene estar la imagen del señor de Esquipulas? Bueno, unos cuatrocientos y pico de años, 410, 12, 13, algo así, de estar aquí en Esquipulas. No en la basílica. En la basílica fue mucho después, primero lo trajeron a la parroquia. Ahí se construyó un remita pequeño, pero cuando la gente empezó a crecer, ya construyeron el templo más grande. O sea, lo que es actualmente la iglesia parroquial. ¿De la parroquia al traslado a la basílica cuántos años tiene? Empezó en la parroquia, ¿verdad? Sí. Después a la basílica. La basílica, pues unos doscientos cincuenta años. Hace poco que se celebran los doscientos cincuenta años de la basílica. Y entonces fue cuando fue trasladado. Y esa es la fiesta que actualmente estamos celebrando. O sea, que el traslado de la parroquia para acá son estas fiestas de enero. Ahora, la fiesta del nueve de marzo es cuando es traído desde Antigua para acá. Y Cristo, se dice, es el primer peregrino divino caminando desde Antigua para acá en Andros, ¿verdad? Entonces, estas creo que han sido las preguntas de esta noche de usted. Muchísimas gracias por haberlas contestado. Y también, como le digo, es un gusto tener un entrevistante esta noche. Dejen que el gusto sea compartido porque también para mí es un gusto estar con ustedes y saludar a todos los peregrinos, a todo el pueblo de Esquipula, a todo el pueblo de Guatemala y a alguien de la frontera. Y esperamos que conforme el tiempo vienen más peregrinos, más y más. Y qué bonito es ver que en Esquipula cada año se suman más los peregrinos y las penitencias que tienen. Así es, y ojalá que nosotros aprendamos de ellos también a buscar más a gusto. Sí, claro. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. De la bendiga. Feliz noche.